Hola a todos, me llamo Yana, soy de Rusia y si estoy aprendiendo español, bienvenidos a mi canal Como yo sabe, siempre me ha interesado la cultura latina, por eso tengo muchas preguntas para ti y realmente espero que me respondas a esas preguntas en los comentarios después de este video porque mi canal es creado para que ustedes puedan aprender más sobre la cultura rusa y yo sobre la cultura latina y antes de empezar recuerda que tengo instagram y en 95 y un saludo para mi amiga rusa que vive en Uruguay también tiene tiktok, lo dejaré en la descripción, me gustan sus videos, es muy preciosa así que un saludo para ti bonita y ya, vamos a empezar Chile, aquí piensan que Chile es el país más seguro de América Latina y que en Chile no hay tantos chorros como en otros países, por eso muchos rusos eligen este país para el turismo también aquí dicen que los niños en Chile estudian 12 años en colegio y hasta el 80 grado no me acuerdo su palabra, bueno, hasta el 80 grado pueden viajar gracias en el transporte público aquí solo se puede hacer hasta 7 años, pero ya sabes que a los rusos no les gusta seguir las reglas así que los padres dicen que su hijo tiene 7 años, pero la verdad tiene 11 o más Nicaragua, aquí en Rusia hay un mito bastante interesante sobre este país tal vez no es un mito, tú chico de Nicaragua o chico de Nicaragua tienes que decirme en los comentarios si es un mito o no bueno, que en Nicaragua hay muchas casas sin direcciones y para encontrar una casa, la gente dice está cerca de la plaza San José al lado de la tienda Banan Grande me gustaría visitar esta tienda Cuba, he oído que no hay educación pagada en Cuba y creo que eso es genial y les explicaré por qué la verdad en Rusia hay educación gratuita pero cada año se vuelve menos y para continuar estudiando después del colegio tienes que ser bastante inteligente por ejemplo, para ingresar al instituto de la economía tienes que tener 320 puntos por 3 exámenes pero lo más gracioso es que solo puedes tener 300 puntos por 3 exámenes pero tienes que tener 320 puntos qué buena lógica Venezuela, es la verdad que en Venezuela los dólares están oficialmente prohibidos y que no puedes cambiar los dólares por la manera local y también es muy curioso que durante la nevidad los venezolanos llegan a la iglesia en Patines suena loco, así que me gustaría saber si es cierto o no pero es un hecho bastante divertido para mí porque en Lima hay una fuente en la que el lugar del agua fluye vodka durante la existencia de esta fuente la gente vivió como 2 litros del vodka suena loco, ¿por qué los rusos son tan pelotudos y no lo dijeron antes? no entiendo también hay que decir que los peruanos hacen esto durante la conversación eso significa que el peruano está pensando en algo pero si vas a hacer este gesto en Rusia eso significa que quieres decir que la persona con la que estás hablando es muy tonta y ten cuidado, la gente te puede golpear te digo en serio, la gente te puede golpear Colombia en Colombia es costumbre dar 2, 14, 5 o 8 flores en Rusia es costumbre dar 3, 5, 7 o 9 flores no me acuerdo estas palabras en español pero entendiste la lógica eso espero si no pondré aquí la explicación porque soy tonta y no sé explicar también he oído que no puedes ir con un cinturón a un club nocturno en Colombia ¿eso es cierto o es un mito? México es la verdad que en México muchos coches no tienen números en lugar de los números hay un pasaporte de automóvil técnico me gustaría saber si es cierto que en México se comen chupulines cocinan cactus y huevos de hormigas creo que se llama así bien chicos, eso fue todo muchas gracias por verlo nos vemos muy pronto adiós